El activo de abajo, ¿no? Podemos... Nosotros nos miramos... ¿Grabán? Marquen... Amar Azul, pasado uno. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, me corro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. Y en las noches me la paso divirtiéndome. Y en las noches me la paso delirándome. Y en las noches me la paso divirtiéndome. Y en las noches me la paso delirándome. Y seguimos bailando arriba. ¡Eso! Me fui para el baile, me emborraché. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella. La quería comer. De mini falda, usaba un top. Y una tanguita que se le vio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica. Me enamoré. Me enamoré. Yo me enamoré de esa chica. Me enamoré. Yo me enamoré. Yo me enamoré de esa chica. Me enamoré. Esa con la Abend a mirar. Yo me enamoré. Roman Peraltra. Mike Resistimetre Con un cantabajo grande, me enamoré de esa chica. En claquina, ¡Gracias! ¡Gracias!